Foro Internacional de Expertos, es muy importante que nosotros mismos nos vayamos apoyando, ¿sabes? A veces, pues el que compartan algo en el grupo de WhatsApp, pues muchos ya sabemos quienes son los que comparten demasiada información, pero los que se animan a compartir información, a veces es bueno sacar el liderazgo de muchos profesionales, así que si tú has sido de los que se animan a compartir su información, hay muchos ponentes referentes del tenis que pueden dar su punto de vista, porque al fin y al cabo nada está escrito, nada no es como que de esta forma requiere ser, así que pues te invitamos a que sigas compartiendo información o preguntando alguna duda que tengas dentro del grupo de WhatsApp. Ese es un grupo que día, toda la semana, arroja información. Y pues bueno, nos compartieron información, nos preguntaron información del Congreso Internacional y vamos a iniciar antes de presentar al ponente con una entrevista que le hicieron a uno de nuestros promotores que están en pro del tenis infantil, que se acercó a nosotros, oye mira, pues cómo ves, me interesa el Congreso. Y pues creo que todo suma, tanto los Head Pros que están pasando la información, como cualquier amante del tenis infantil, que pase la voz. Así que te dejamos dura dos minutos, consideramos, antes de ingresar con el invitado del día de hoy. Disfruten de este video antes de irnos a la presentación de hoy. Para formar grandes atletas se requiere de una preparación adecuada. Y para ello, se realizan eventos como el Congreso de Entrenadores de Tenis Infantil 2021. Arturo Andrade dio a conocer el primer Congreso de Entrenadores de Tenis Infantil 2021 a celebrarse en el Rafa Nadal Tenis Infantil de Calcún del 9 al 11 de diciembre. Este evento se enfoca en la formación de talentos de niños hasta los 12 años. ¿Por qué hasta los 12 años? Porque tú como deportista, si tienes una madurez dentro de esa temprana edad, no vas a tener tantos problemas para llegar a ser profesional, como en la alimentación, en metodologías de entrenamiento. El Seminario para Formar a Grandes Raquetas tiene un propósito, fomentar entre las nuevas generaciones el tenis de alto nivel. Pueden ir de toda la república, de cualquier parte del mundo. Es un evento en pro de la formación, porque como te comento, la formación es muy importante para un profesional. Sí, para enseñar y ser mejores. Y lo mejor de todo es que estamos apoyándonos en una institución del tenis mundial. Los trabajos para niños de 2 a 12 años se realizarán en el Rafa Nadal Tenis Centre, que es toda una garantía. Entonces, pues los niños y los entrenadores que nos van a estar acompañando van a tener las mejores instalaciones que pueda haber en México. Organizado por tenis infantil en el mundo, Martín Gerardo López Carrillo, Azteca Deportes. Hasta aquí la información deportiva por el día de hoy. Vuelvemos contigo, Víctor. Da mucho gusto, da mucho gusto ver este tipo de notas, que muchos se unen. Y sabes, consideramos que cada que realicemos un proyecto, el apoyo llega de todos lados. Siempre que lo hagas desde el corazón, siempre que llegues tu tiempo y tu tiempo de calidad y en forma con seriedad, siempre va a llegar de todos lados. Así que, gracias a todos estos promotores del tenis, a todas las televisoras que eligen estar en este espacio. Así que, bueno, vamos a darle, si no te has inscrito, inscríbete. El 31 de octubre cerramos inscripciones y pues será un gusto darle vida a verte en ese espacio de creación físicamente. ¿Vale? Si no, también virtualmente vamos a estar en ese espacio. Vamos a darle la bienvenida al ponente del día de hoy. Un gran amigo, yo tengo, es un gran referente aquí del tenis mexicano, pero en el tiempo que he estado conviviendo, me llevo con una palabra, seriedad. Es una persona para mí seria, que cada que elige estar en un espacio aportando parte de su conocimiento, lo hace de la mejor forma profesional que él considera. Y creo que ahí está el detalle. Y hoy, hoy no dudo que va a ser una gran presentación la de él. Él es ponente de conferencias regionales y mundial de la ITF. Él es uno de los tantos colegas y colaboradores que requirió la administración de conferencia mundial de ITF aquí en México, en Cancún 2013. Por ahí, él fue una pieza fundamental. Coordinador y Capacitador de Capacitación y Programa Escolar de la Federación Mexicana de Tienis. Tiene gran experiencia en presentar programas. Tutor, cursos, ITF, CONADE y FMT. La parte en charlas ahí que estuvimos ama el lado de la capacitación. Así que, sin más, vamos a escucharlo el buen Juan Antonio Chávez de aquí de México, ¿vale? Venga, mi estimado, bienvenido. Todas las cámaras para ti. Muchas gracias, muchas gracias a todos por conectarse y estar presentes. Muchos conocidos de hace muchos años, compañeros de trabajo también. Y profesores que han tomado cursos conmigo, me da mucho gusto verlos. Y todos los de otros países, me da mucho gusto que participen en estos seminarios que organiza Tienis Infantil. Entonces, pues ahora sí que me presento rapidísimo. Como ya dijo Luis, pues fui coordinador de capacitación. Pero lo más importante es la capacitación que he obtenido para ser tutor de profesores. Entonces, la manera de abordar los temas de mi parte, a lo mejor algunos los van a sentir un poquito fuerte o a lo mejor un poquito diferente o fuera de lo que se ha estado manejando o se maneja normalmente. Pero quiero que sepan que mi capacitación es darle al instructor las mejores herramientas para que haga mejor su trabajo. Y eso es a lo que me dedico realmente. También, digo, también doy clases, todo, pero la capacitación es una pasión para mí. Aquí hay varios que les consta. Y quiero comentar eso, ¿no? Que a lo mejor el acercamiento que estoy usando en esta presentación puede ser algo muy novedoso o no. Pero cualquier duda, cualquier pregunta, va a haber un momento para hacerlas. Entonces, bueno, pues me voy directamente a la presentación. No se preocupen, los videos que voy a presentar no requieren de audio, sino la explicación que voy dando. ¿Si me escuchan todos? Sí, perfecto. Bueno, el otro día salió a colación por un comentario que hice. El aspecto de cómo desarrollar o qué se debe desarrollar primero en un niño. Fuerza, control, consistencia, la sensación de darle la rotación a la pelota, etc. Entonces, preparé esta presentación basada en Topspin en niños. Entonces, gracias a Tennis Infantil en el mundo. Luis, una gran labor organizando todo esto. Y con tus dos grupos que ya son como 500 y cacho profesores. Entonces, felicidades y todo el equipo que tienes ahí apoyándote. ¿Cuál es el objetivo de la enseñanza que tiene un profesor o un instructor o como le quieran llamar? El desarrollo personal, el atlético, etc. Pero para efectos prácticos de esta presentación, vamos a tomar el aspecto de aprender a jugar tenis adecuadamente. Ese es el foco que vamos a darle en lo que voy a presentar dentro de alguna de todas las labores que lleva a cabo un instructor. El otro día salieron temas como si hay que pegar de atrás para adelante, si hay que tener control, si es de abajo para arriba, que es la supinación, que es la consistencia, la pronación, la fuerza, el topspin, etc. Entonces, se convirtió ahí un poquito en una controversia. Algunos decían que es una cosa, otros otra. Entonces, yo voy a exponer mi punto de vista de acuerdo a lo que he estudiado y lo que me han enseñado a enseñar. Vamos a definir algunos aspectos. El primero, control. Se habló de que hay que tener control. ¿Qué es el control? Es la capacidad de pegarle la pelota hacia el objetivo deseado. Así de fácil. Consistencia es poder hacer esa acción un gran número de veces. Se habló de la supinación y la pronación. Hay que entender qué son. Esa es la supinación, esa es la pronación que hace el brazo. Y hice este pequeño video para ver en dónde hay o no hay supinación y pronación en un golpe de fondo. Como ustedes ven, ese movimiento de derecha y ese de revés son de lo más naturales para el brazo. Inclusive con la raqueta, eso sería pronación, eso es supinación. Pero los, esos movimientos no los vemos ni en la derecha. Ni en el revés, ni en el revés de una mano, ni en el de dos manos. Entonces, uno de los aspectos que se ha manejado mucho en el grupo es el pegar para arriba para lograr la sensación de cómo raspar la pelota. Y desde mi punto de vista, es muy diferente generar sensaciones, que hay muchas sensaciones que generar en la mano, como raspar podría ser una de ellas, golpear, frenar, etc. Y eso no es igual a aprender a pegar adecuadamente. Aprender a pegar adecuadamente, lo vamos a ver más adelante, es para el tenis que se está jugando ahora y en un futuro. Bueno, una cosa es la sensación que van a tener en la mano y otra cosa es pegar adecuadamente. Perdón, porque no pasó. No sé por qué se congeló esto. Ya se enojó alguien, se me hace. Y de hecho se ve como negrito, así como, pensé que era la diapositiva, pero no, se ve como negro. A ver, es que en mi pantalla me aparece otra cosa, va a dejar de compartir. Ah, bueno, ahí va. ¿Sí se ve ahora? Sí. Bueno, este es, hablemos de supinación. Sí, se ve. Cuando, cuando hablamos de raspar, vamos a hablar de supinación y pronación. Fíjense el movimiento que realiza el brazo ahora. Hay un poco de pronación cuando estamos raspando esa pelota hacia arriba, trabajando un poquito más el antebrazo. Lo vemos aquí de lado. Ahora lo voy a hacer un poquito más exagerado hacia arriba, como muchos ejercicios de los que se han compartido muestran. Ahora, imagínense ese movimiento de antebrazo en un niño chiquito de 5, 6, 7 años. Pero aparte con el objeto ahí inmóvil que tienes que empujar, como muchos de los aditamentos que se han compartido. Que lo cual, aplaudo, ¿no? Que haya esa inventiva, que haya ese tipo de iniciativas. En el revés, por ejemplo. Si vamos hacia arriba, también hay un poquito de supinación, ese giro del brazo. Y ese giro, más o menos, lo que se está afectando es todo el antebrazo, el codo. Y hasta puede llegar a manejar demasiado el hombro. Y repito, si estamos hablando de niños pequeños, porque tenis infantil, se trata de niños pequeños. Entonces, pensemos en lo que estamos causando en los músculos de los niños. Entonces, ¿qué es el topspin? Y es simple que esta raqueta, con un movimiento ligeramente hacia arriba, va a hacer girar la pelota. Y esa pelota, al momento de trasladarse en el viento, digamos, en el aire, todas las partículas que se va a ir enfrentando, varias de ellas las jala, como esta parte, las jala hacia arriba. Y estas que va acumulándose arriba por la rotación, pegan contra las que vienen. Y eso hace que empuje la pelota hacia abajo. Ese es el topspin. ¿Y qué genera el topspin? La acción de la cuerda con la pelota al momento de impacto. La velocidad de la raqueta al momento de impacto. Y la trayectoria de la raqueta antes del impacto. Tenemos que entender esto y saber que, claro, mientras más hacia arriba le demos con la raqueta y más aceleración, más va a girar la pelota. Pero un poquito más adelante vamos a ver qué tanta fuerza conviene darle. Vamos a hablar un poquito del topspin que viene desde los años 20, desde Bill Tilden y ahí nuestra biblioteca humana que se llama Edmundo. Nos podrá compartir datos de eso. Pero se hizo famoso el topspin realmente con Borg y Vilas. Pero el movimiento de la raqueta nunca fue hacia arriba, excepto en ciertas ocasiones, por ejemplo, para hacer un passing shot o un globo. Pero realmente el movimiento, si ustedes lo ven, es para enfrente. Uno de los jugadores actuales que más rotación logra con la pelota es Nadal. Veamos su golpe. Vean la dirección desde el momento en que empieza la raqueta a ir para enfrente. Y la trayectoria de la raqueta, ustedes pueden verla en la flecha amarilla. Ahora vamos a dejar un poquito afuera el topspin. Ya platicamos del topspin, más o menos cómo le están pegando los jugadores, en este caso Nadal. Y vamos a hablar de fuerza. La fuerza la generan los músculos, con la posibilidad del movimiento que tengan las articulaciones. Pero aquí lo que tenemos que tomar en cuenta son las leyes de Newton, que no nos vamos a meter en física, ni vamos a estar viendo a fondo las ecuaciones, etcétera, etcétera. Déjenme ver porque otra vez se frició. Y bueno, la segunda ley... ¿Qué cuadro están viendo? Perdón, porque a mí se me frició el... El de van de Z. Correcto, aquí ya. Entonces, la segunda ley de Newton nos dice que una masa puede afectar su comportamiento si se le aplica una fuerza. Y masa por aceleración es la fuerza. En nuestro caso, por ejemplo, en nuestra vida cotidiana, ¿dónde usamos la fuerza? Por ejemplo, para mover un objeto, en donde aplicamos una fuerza a ese objeto para moverlo. En lanzar una jabalina, por ejemplo, pegar una pelota, levantar pesas. En estricto sentido, fuerza es igual a masa por aceleración. La masa es la raqueta, que lo estoy haciendo así de sencillo para las explicaciones, porque masa también tendríamos que pensar en el cuerpo humano, el brazo, etcétera, ¿no? Entonces, vamos a dejarlo en... Masa es la raqueta y la aceleración quiere decir la velocidad inicial a comparación de la final. No nos vamos a meter, como les digo, en todas las ecuaciones que establece la física. Y esta, esa fuerza la realizan los músculos, más las articulaciones, etcétera, y la posibilidad de moverse de todas ellas. Ahora, ¿qué tipos de fuerza hay? Lo que sí tenemos que saber es que, dependiendo de la fuerza que apliquemos, hay una resultante. Si empujamos un coche, por ejemplo, una sola persona, la resultante va a ser muy pequeña y ni lo vamos a poder mover, ¿no? Pero si somos cinco personas, posiblemente lo movamos y va a dar como resultado cierta fuerza. Ahora sí que, como dice, va a dar como resultado la resultante de la fuerza hacia donde queremos. Mientras más fuerzas vayan en la dirección deseada, la resultante es mayor. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos una sola fuerza aplicada, por decir algo, yo aviento algo o yo empujo algo, da X fuerza como resultante. Dos fuerzas en la misma dirección va a dar mayor resultante. Fuerzas paralelas en el mismo sentido también da una resultante, marcada ahí con el rojo, ¿no? Y entonces sí tenemos varios tipos de fuerza. En el tenis tenemos que saber en etapas posteriores y cada profesor se irá metiendo más o menos en lo que es biomecánica, que tenemos muchas fuerzas que se involucran para la generación de un golpe, ¿no? Porque es desde la fuerza contra el piso, la fuerza que giramos la cadera, o más bien el hecho de que empujamos en el piso, la fuerza en la cadera, el giro de los hombros, etcétera. Pero vamos a tomarlo en que si yo voy a buscar una resultante hacia un objetivo, mi mayor fuerza o las mayores fuerzas tienen que ir hacia esa dirección. No sé si hasta que estemos claros. Y podemos verlo aquí en el último. Dice, por ejemplo, dos fuerzas con diferente dirección formando, este, dando una resultante que es la raya roja, ¿no? Entonces, pasando a la siguiente es, aquí tenemos a la mano derecha arriba un punto de aplicación que sería el impacto con la pelota, la magnitud del impacto que en tenis, la verdad, todo el mundo sabe o la mayoría sabe que son milisegundos que toca la pelota en las cuerdas. Entonces, no tenemos mucho que hacer una vez que ya la pelota salga, ¿no? Inclusive, aquí hago un paréntesis de algo que dijo el otro día, Iñaki, ¿no? Que la terminación muchos la trabajan siendo que no tienen nada que ver. O sea, decía Richard Sherman que si tú impactas la pelota y pudieras retroceder la raqueta, la pelota de todos modos iría hacia donde quieres. Claro que por evitar lesiones, etcétera, pues por eso se termina, pero no como un objetivo, sino es una consecuencia. Entonces, cuando aplicamos una fuerza, por decir algo, recta, vamos a tener un una resultante más o menos como esta que presento, ¿no? Y todo va a variar dependiendo de la trayectoria de la raqueta. y la magnitud viene de qué tanta preparación, qué tanta aceleración del brazo, qué tanto movimiento de rotación, etcétera. En niños pequeños no hay mucho movimiento del, más bien dicho, no hay tanta fuerza muscular. Entonces, viene del movimiento del cuerpo y es a donde vamos a llegar hoy a comentar ese movimiento del cuerpo para poder tener como un resultado un golpe fuerte. Ahora, el punto de aplicación, como digo, es el punto de contacto y la dirección es de dónde viene la raqueta, dónde están viendo las cuerdas al momento de impacto y eso es lo que va a definir la dirección. Ahora, vamos a ver. Hablamos de jugar adecuadamente. Para mí, jugar adecuadamente es que el niño llegue a automatizar la técnica adecuada para lo que el tenis moderno exige. O sea, un movimiento adecuado del cuerpo en toda la cadena cinética y aceleración de la raqueta. Sin topspin, la verdad es que las pelotas saldrían porque estoy seguro que en primera que no le pegan al máximo poder que tienen porque sí la sacarían yo creo que hasta del estadio, pero le pegan con tanta fuerza pero que entre la pelota y ese es un aspecto que quiero recalcar mucho. Que hay que enseñar a pegar fuerte para que entre. muchos profesores enseñan a pegar para que entre y mucho tiempo después enseñan a pegar fuerte. Entonces, tenemos niños que vienen la pelota boba, alta y se la pasan a los 10, 11, 12 años, a lo mejor ya a los 13, 14, ya es hora de empezar a pegar fuerte y vamos a ir viendo todo eso. pero lo que queremos es un poquito ver todas esas combinaciones que estuvimos platicando de los temas que salieron y vamos a ver qué hacen los profesionales. Entonces, ¿cómo pegan los profesionales actuales para generar topspin? Para enfrente. Realmente, la empuñadura sí está un poquito cerrada, digamos, cerrada por la empuñadura semi-western, la mayoría, algunos poquito menos, algunos un poquito más, pero por esa cara de la raqueta está viendo un poquito hacia abajo, los jugadores tienen que pegar un poquito hacia arriba y eso es lo que tenemos que buscar en los niños. Podemos enseñarles topspin al cambiar desde la empuñadura sin decirles una sola palabra de qué es topspin, sin decirles una sola palabra de cómo tienen que mover la raqueta, porque al momento de cerrarles la raqueta, la pelota va a ir para abajo. Entonces, le preguntamos al niño, a ver qué puedes hacer para que pase la red. Solito, el niño va ajustando, subiendo esa pelota de altura y sin que le digan nada y se los digo por experiencia, el niño va a pegar, va a pasar la pelota y va a traer topspin. Fíjense el ángulo que usa. Esto no lo hace. Desde aquí que es lo importante es el inicio del movimiento para enfrente hasta el punto de contacto. Está sobre la línea roja. Ahora, otra perspectiva de cómo pegan entonces, con esto que vemos que están haciendo los profesionales, ¿qué se recomienda enseñar? Consistencia, control, fuerza o efecto. Con las pelotas que tenemos actualmente en el mercado, podemos generar todo eso a través de ejercicios adecuados y lo que vamos a encontrar, lo que vamos a lograr también es la repetición de movimientos digamos letenísticos que van a ir automatizando los niños. Muchos se enfrascan los profesores en que tengan la preparación perfecta que tengan la raqueta atrás a tiempo que tengan los pies de cierta manera que terminen de otra cierta manera. El secreto es usar todos esos elementos para lograr una mejoría técnico-táctica a través de juegos y de ciertas competencias adecuadas. Esa es la labor del entrenador y la labor del entrenador es enseñar a jugar adecuadamente no a pegar bonito. Y les voy a poner algunos ejemplos de qué tipo de alumnos quieres desarrollar que sean consistentes pasabolas o que jueguen como profesionales. Por ejemplo estos niños cancha roja para lograr este tipo de alumnos solo hay que dominar empuñaduras a ver diferentes empuñaduras lo que quiere decir el punto de contacto la posición de pies la biomecánica básica vectores de fuerza preparación física y mental táctica y técnica del tenis corrección de errores fases sensibles pues no la verdad no lo único que se necesita es ponerlos a jugar y cambiarles el objetivo y guiarlos sí un poquito en las empuñaduras para lograr esto fíjense los movimientos de estos videos y la técnica es un torneo que hubo en Canadá que nos compartían en el curso de tutores de play and stay estos son otros niños también por arriba es importante si ustedes ven esos esos videos ustedes ven a los niños y si los compararan con los movimientos que hace un Djokovic Nadal etcétera estamos viendo los mismos movimientos si usamos adecuadamente la pelota y los elementos que tenemos a la mano vamos a poder desarrollar este tipo de jugadores entonces a lo que voy es he visto mucho en el grupo y debo mencionarlo así que hay muchos profesores que se enfrascan en esa parte de raspar 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 lo que van a hacer es encapsular al niño en lo que yo llamo un robotenis que es tienes que hacer tales movimientos y no no la vas a pegar bien en lugar de ponerlos a jugar como muestra esos videos que comenté y como muestra este video que ya compartió Hugo este sí creo que fue Hugo este de de Emma Raducano y pues ya ahora sí que para cerrar un poquito esta presentación porque yo soy así conciso quiero comentar lo siguiente este video nos puede dar una enseñanza básica para el tenis infantil desde el punto de vista de la filosofía o de la metodología play and stay y de lo que debe de buscar este grupo este al momento que acabe la presentación le voy a pedir a Luis que va a ser el árbitro para ver el que me responda primero qué es lo que podemos aprender de este video son cinco palabras más o menos le voy a regalar un manual de pretenis y ahí me mandan su correo y todo para que se los envíe pero esto es lo más importante que debemos aprender como profesores de tenis infantil y la es lo más importante en la Entonces, debemos de desarrollar jugadores que vayan a jugar bien el tenis, no a pegar bonito, y sí, a través de juegos podemos hacer que peguen bonito, como estos niños, que los pueden seguir en Instagram, y es muy interesante estar viendo cómo van, mejorando. Entonces, si ustedes logran los ejercicios adecuados, además, si establecen los ejercicios adecuados, van a poder lograr una gran técnica cambiando los objetivos nada más, o cambiando el tipo de pelota que están usando. Pues de mi parte, es todo, conciso y al punto, agradezco la atención de todos, y bueno, ahí Luis sabrá si, por medio del Zoom o en el Facebook, no sé si esté siguiéndolo, puede ver quién da la respuesta, y podemos ver quién da la respuesta correcta a lo que, a la pregunta de los, ¿qué nos deja de enseñarles ese video de Emma Raducano? Perfecto, perfecto, pues ya lo están escuchando, el buen Juan Antonio Chávez, un aplauso, por favor, un aplauso virtual ahí al buen Juan Antonio Chávez. Quiero rescatar la interactividad virtual con la cual dio la ponencia, el estar jugando ahí con la tecnología, también hace presentaciones muy gratas. Así que, enhorabuena, vamos a hacerlo igual por WhatsApp, por Facebook, por Facebook o por Zoom, todo lo que tú consideres que el video de Emma Raducano te deja, adelanta, ahí lo puedes compartir, y el que considere aquí el buen Juan Antonio va a darle. Vale, tengo una pregunta aquí, después Edgar, Neto Tobar, aquí de México, dice, excelente Juan, una pregunta del topspin, ¿cuál cuerda o zona de la raqueta es la ideal para pegar el topspin? Bueno, es que ideal sería lo que se llama el sweet spot de cada raqueta, ¿no? Entonces va a depender mucho del tamaño, de la composición, y sobre todo en niños pequeños, pues la parte no central, sino un poquito pegada hacia lo que sería la garganta. Cada fabricante de raquetas define cuál es la zona suave o la mejor zona para pegarle. Realmente muchos niños le pueden pegar incluso muy cerca de la cabeza de la raqueta o la parte de arriba y le están pegando con top. Realmente eso va a depender mucho de la coordinación del niño. Yo tengo unos videos en donde hay unos adultos pegándole y le pegan fuera de centro, y ahí es donde se mueve la raqueta y causa las lesiones. Entonces, mientras mejor coordinación tengan los niños para pegar en el punto óptimo, y eso se puede lograr a través de ejercicio de coordinación o con las pelotas óptimas para la edad, no creo que haya mucho que preocuparse si le están pegando en el sweet spot o en la mejor área. Perfecto, perfecto. Ahí está, mi neto. Pues es un tema que va a tener muchas preguntas. Vámonos. ¿Qué onda, Edgar? Venga, venga. Un gusto saludarte. Adelante, Edgar. Hola, ¿cómo están, compañeros? Un gusto saludarlos. Muy buena presentación de Juan. Gracias. Juan, a mí sí me llamó un poquito la atención algo que dijiste. No sé si con la velocidad lo entendí mal, pero sí quería preguntarte. ¿De verdad consideras que no debemos tomar en cuenta teorías de investigación científica como esto de la teoría de las fases sensibles y todo eso? ¿De verdad todo esto nos lo debemos brincar? ¿De verdad recomiendas que el entrenador no utilice todo esto cuando enseña con niños pequeños? Te lo digo, tú sabes que yo soy pedagógico y de verdad que me brincó, dije, o sea que toda esta información no sirve cuando estamos en cancha. Cinco. ¿De verdad lo crees? Bueno, uno. Y dos, ¿crees que los estándares de enseñanza para niños pequeños, en los estándares de enseñanza vale la pena que tomemos como referentes a esos grandes talentos como esta niña raducano? Es decir, que tomemos lo que ella podía hacer para enseñárselo a todos los niños. ¿Tú crees que sí es posible que le enseñemos como le enseñaron a ella a todos los chiquititos que tengamos en cancha? Bueno, como pedagogo tú sabes que hay un proceso de aprendizaje, entonces tenemos que respetarlo y tenemos que personalizarlo a cada niño. Entonces va a haber niños en donde su desarrollo va a ser muy rápido y otros que va a ser más lento y tenemos que ver sus habilidades. Pero lo que sí tenemos la obligación como instructores de tenis es, y esa es una frase que yo uso desde hace muchos años, es llevar al alumno a su mejor nivel en el menor tiempo posible. Y eso no quiere decir dejar a un lado todo lo que lleva el desarrollo, no es brincarse pasos. Tú pues, ojalá y puedas leer mi manual pre-tenis en donde establezco muy bien que primero o lo más importante, y Luis ya lo leyó, es el desarrollo del niño como tal. Su desarrollo físico, emocional, atlético y después como tenista. Lo que hablas de las fases sensibles son importantísimas porque aparte eso habla de la preparación física. Yo a lo que me refiero en esta plática es la parte del desarrollo técnico táctico, en donde por muchos años, y tú lo viviste en el curso nivel uno que di en San Luis, no sé si te acuerdas de ese curso que tomaste, en donde muchos profesores todavía estaban, a ver, raqueta atrás, tu paso aquí, pégale, y enseñando de maneras, vamos a ponerle pasadas de moda o antiguas. Entonces, si nosotros podemos utilizar las herramientas que hay a nuestra disposición, como las pelotas y las canchas, para enseñar a jugar mejor tenis, debemos de hacerlo. ¿Por qué? Porque está demostrado que se hace, que se ha hecho. Y quise poner el de Raducano nada más por ser la figura estelar del momento, ¿no? Pero todos los otros videos son de hace ocho, nueve, diez años. Son de Tenis Cánada y son de un club en Inglaterra, en donde ya se estaba jugando así desde hace ocho, nueve años. Entonces, no es que me vaya yo a saltar todo lo establecido por los cánones de preparación física, ¿no? Nada más estoy diciendo que el enfoque debe de ser un poquito más en la parte técnico-táctica, a pegar y a jugar como lo exige el tenis moderno. Ahora, si tú ves a Raducano, tú vas a ver cambios en estos. Si ese video lo tomaban cuando ella tenía nueve años, hay grandes cambios en diez años, ¿no? Y todos esos pasos que hay que hacer, hay que hacerlos. No hay que saltárselos. Y no me refería a esa parte de saltárselos, ¿no? Sino ese enfoque de que mucha gente enseña a meter la bola como sea. En lugar de empezar a ver qué pasa si le pega un poquito más fuerte y hacer el énfasis. Pégale más fuerte, pero que entre. Y eso va a lograr que los niños peguen más fuerte. Gracias, entero. Ahí está, ahí está. El que compartió el video fue Horacio. El de Emar, lo compartió Horacio, no era Hugo. Bien, entonces, ¿quién tiene una pregunta? Aprovechemos los que estemos por aquí por Zoom. Adelante. ¿Quién dijo yo? Si no, déjenme yo, yo hago una. ¿Vas, Alex? ¿Qué onda? ¿Cómo está ese primo virtual, ponente también? Todo. ¿Vas, Alex? Me ayudó en una presentación en el regional de León. Ahí fue mi puntita. Buenas tardes. Bueno, primero que nada, Juan. Felicidades, una muy buena presentación. Gracias. Y pues, gracias por compartir. Mira, mi pregunta, bueno, son dos preguntas. La primera es, hablas mucho de poner a jugar a los niños. Y para mí es excelente. Pero la pregunta es, primero, ¿enseñas a pegar o enseñas a jugar? ¿O vas a la mano? ¿Me podrías responder? La metodología Play and Stay, por ejemplo, Mike Barrel y muchos otros autores, profesores, te piden que enseñes jugando. Que a través de ciertos ejercicios y ciertos juegos, el niño va a ir aprendiendo la técnica. Entonces, tú como profesor, si te enfrascas en un tipo de golpe, en una técnica específica, pues entonces estás envasando ahí a todos tus alumnos, siendo que cada quien tiene sus habilidades personales. Entonces, si tú dices, tienes que pegar así, reduces sus posibilidades a un cierto tipo de juego. Bueno, está demostrado y esto viene, fíjate, Richard Schumann nos contó por qué, digamos, él y Bonfrey, un joven de Holanda, idearon esta nueva enseñanza a través del juego. Y fue que una vez estaban pasando por Copacabana y vieron a muchos niños de cinco o seis años jugando fútbol en la playa, en la arena. Y entonces los niños jugaban como magos, la pelota no caía en la arena. Y entonces se pararon y fueron a preguntarles, oiga, oye, ¿dónde está tu profesor? Y dice, no, no tengo. Pues, ¿quién te enseñó a jugar? Nadie, nada más juego. Y entonces empezaron a pensar, bueno, ¿por qué llevamos tantos años enfrascados en hacer un modelo de golpeo? Siendo que los niños tienen que jugar. Y de ahí viene toda esa corriente de enseñar jugando. Hay muchos videos en donde se presenta con qué tipo de juegos puedes enseñar cierta técnica o qué puedes modificar en un juego para mejorar una técnica. Entonces, yo en lo personal, y yo lo hago desde el 92, que fue el primer curso que tomé con Schumann, yo enseño jugando. Excelente, ¿no? Y sabes qué, que tienes toda la razón, porque, por ejemplo, yo fui atajador de un club de Casablanca. Y yo aprendí jugando. O sea, ¿por qué? Pues porque afortunadamente nos prestaban las instalaciones y de repente agarramos una raqueta. Aprendíamos viendo. Veíamos, por ejemplo, había chicos que jugaban bien. Mira, me gusta, me gusta cómo juega a ese chico mediante imitación, mediante imitación y juego. Entonces, gracias por responder. Y la otra, ¿me puedes dar un consejo, sabes? Entonces, fíjate que regularmente nos enfocamos demasiado a técnica y cosas así. ¿Me puedes dar un consejo? Bueno, ¿qué tensión de la mano debe de ir sobre el puño de la raqueta? O sea, pocas veces se habla de eso. Entonces, este, un consejo para saber, a ver, este, sabes que estás aprendiendo mucho la raqueta, por eso tu brazo está muy tieso. Dame un consejo, por favor, para ver de qué forma puedo yo transmitirle a los alumnos, pues una forma correcta de una relajación de la mano, una muñeca. Bueno, consejos no me gusta dar como tales. Entonces, comparto experiencias, comparto conocimientos porque no soy el gurú, entonces, tanto como consejo, no me gusta verme así. Pero te voy a compartir lo que aprendí de una maestra en un curso de la USPTA. Esto no se va a aplicar en niños muy pequeños porque no tienen la capacidad de mover los músculos o apretar más o menos la raqueta, ¿no? Ellos agarran de una forma y ahí se van de cuatro, cinco años. Chances seis, pues empiezan a tener la sensación de apretar más o menos. Y es pedirles que piensen como en los videojuegos. Tienes cinco niveles de apretar la raqueta. Cuando estás esperando la pelota, ponte en el uno o en el dos. Cuando viene ya y le pegas, en el cuatro o cinco. Si le vas a pegar muy fuerte y viene muy fuerte, pues el cinco. Si viene a media velocidad y vas a pegar muy fuerte, pues un cuatro. Si viene a media velocidad y vas a pegar a media velocidad, puede ser un tres. Ya no te vas hacia el dos porque quiere decir que está floja. Pero algo así, o sea, manejales algo que les guste y piensa en el, no sé, en el Pokémon. Aunque creo que ya los Pokémones ya pasaron de moda, pero este. Y los niveles de energía, algo así que los interese por algo que les gusta. Ok, muchas gracias y felicidades. Gusto en saludarte. Venga, venga, adelante Ramón. De Chile. Algo que quería rapidísimo. Eso que mencionaste, los atajadores, es bien importante porque eso lo digo en los cursos que doy. Y mucha gente cuando me pregunta, es que primero es la técnica. Y yo les digo exactamente eso. ¿Quién es el mejor jugador de tu club? No, pues furanito. Le digo, es atajador, sí. Le digo, sí, exactamente. Los mejores jugadores casi siempre son los atajadores o los peloteros de los clubes. Y lo único que hicieron es ponerse a jugar. Entonces, ahí es un poquito de referencias, ¿qué es mejor? Sí, sí. Perdón. Adelante Ramón, de Chile. Hola profesor. Bueno, yo tengo una pregunta. Mi pregunta tiene que ver un poco con lo que hablaban de la metodología basada en el juego. Porque en estricto rigor se supone que la técnica va a estar al servicio de la técnica o de lo que se necesite desarrollar en el juego en cada etapa. Entonces, en función de eso, ¿cuál sería su experiencia para decir qué táctica o qué tácticas básicas son las más idóneas para enseñar en niños pequeños? O hasta más o menos qué etapa. Bueno, niños pequeños va a depender, porque si es en lo que llamamos pre-tenis, pues lo único es que tienen que manejar la pelota y regresársela a su compañero o al profesor. Pero ya cuando empiezan a jugar en cancha roja, lo más sencillo que es, es buscar, pegarle donde no esté su contrario. Y si tú ves los videos que vimos, vas a ver cómo los niños están buscando dónde ponerla que no esté su contrario. Y empiezan a moverse por todos lados. Si empiezas por eso, Mike Barrel tiene algunas estructuras ya muy bien definidas, pero él habla de esa parte principal en etapa roja. Es, pégale lejos de tu contrario. Pégale donde no esté tu contrario. Y de ahí ya te vas. ¿Perdón? Claro, o sea, iría un poco como van los manuales del Play and Stay, en definitiva. Muy similar a lo que va ahí. Sí, sí, sí. O sea, que tengan, hay que, hablábamos de las etapas de aprendizaje, ¿no? Y sí, primero tienen que controlar, pero no hay que enseñar a controlar esa bola boba, alta, sin fuerza, ¿no? Ah, perfecto. Pueden ir controlando a media velocidad y después empezar a meterla donde sea. O sea, por experiencia y por lo que he visto en cursos, los niños, los pones a jugar, es más, si los pones a jugar minitenis, automáticamente, sin decirles nada, ¿qué buscan? Ponerla lejos del contrario, hacer que sufra el contrario, hacer que no le pegue el contrario. O sea, buscar que en el control, en realidad, cada vez, es a tres cuartos de control, vaya aumentando la velocidad en la medida que van creciendo. Exacto. Sin miedo, ¿no? Sin miedo de que vayan a fallar. Si empiezan a fallar con una bola roja, pero es importante desarrollar la velocidad, pues lo que puedes hacer es cambiarles a una bola de una espuma. Y van a poder pegarle y meterla en la cancha. Ah, perfecto. Si están en una cancha naranja y están fallando, bueno, pues pones en una cancha naranja con pelota roja, para que sientan y empiecen a agarrar confianza. Pero que se suelten. Súper, gracias. A ti. Perfecto. ¿Quién dijo yo? Pasa, Rodolfo. Ahí anda, por ahí anda. A ver si anda por ahí. Ahí está. Rodo, ¿cómo estás? Hola, Juan Antonio. Bien, gracias, gracias. Ahorita, mundo. Ahorita vas. Dale, dale, Rodo. Bien, Juan Antonio. Nada más, pues, felicitarte nada más. Me quedan algunas dudas, pero sería cosa de platicarlo directamente. Bien, Juan Antonio. Bien, nada más felicidades. Gracias, Rodolfo. Saludate. Gracias, igualmente. Saludame, Alex. Gracias. Perfecto, perfecto. Qué gusto ver aquí a casi 10 ponentes que han pasado por tenis infantil conviviendo aquí virtualmente. Y, bueno, varios ponentes del Congreso Internacional, que creo que también hay varios más que pueden compartir información. Y aquí estamos. Venga, mundo. Dale, mundo. Y después, Ara Melgar. Gracias, Juan Antonio. Muchas gracias. Felicidades. Muy, muy dinámica la exposición y muy, muy buena. Gracias, mundo. Compartirlo. Bueno, yo quería hacer un par de comentarios, ¿no? Uno es que, bueno, en la cosa técnica, ¿no? Es variadísimo lo que vemos en los mismos profesionales de ahora, de hoy. Aquí hay cosas que, si queremos meter la parte científica, se complica un poco porque sí hay estudios donde, por ejemplo, se demuestra que el promedio, en general, el promedio de distancia que una pelota, centímetros con la pelota pegada a las cuerdas. Y en esos 12 centímetros, obviamente, el movimiento que se está generando en ese trayecto de 12 centímetros es lo que da como resultado la pelota que sale, con más altura, más efecto, más velocidad, tal dirección, etcétera, ¿no? Entonces, son 12 centímetros. Lógicamente que si un jugador pega y hace la pronación, como decías, o incluso un movimiento ya de flexionar el codo para levantar la raqueta directamente hacia arriba o incluso hacia arriba y hacia atrás, pues genera más efecto. Y si al revés, ¿no? Se va más hacia adelante antes de impulsarse hacia arriba, pues va a tener más energía la pelota, más velocidad directa, es decir, la energía se transforma en velocidad lineal en vez de efecto en la bola, de cantidad de revoluciones por minuto. Entonces, los mismos profesionales van cambiando las cosas. Vemos a Nadal que a veces pega y termina por arriba de su hombro izquierdo. Cuando le quiere dar mucho efecto a la bola, quiere cruzar mucho una pelota con mucho efecto para que entre, porque tiene un espacio muy corto, pues entonces termina arriba del hombro izquierdo, atrás de la cabeza. Y en ocasiones es por acá, por abajo del hombro derecho, ¿verdad? Cuando va a terminar. Entonces, son una variedad de determinaciones y preparaciones que, obviamente, lo mejor es que jueguen. Bueno, tú mencionaste el curso de James Newman de la ITF hace como 10 años, no sé, más o menos. Yo recuerdo que un ejercicio que él puso fue que nos dio dos niños y dijo, a ver, les van a enseñar, van a darle una clase de 10 minutos o no sé cuánto, ¿no? Y, bueno, la idea era que pegaran con la bola roja, nada más que esos niños que participaron eran de la selección mexicana de taekwondo de 10 años sin menores. Entonces, los dos niños que me tocaron, yo lo que les dije fue, agarren la raqueta así, un empuñamiento semi-western más o menos, pónganla enfrente de ustedes, ahí en el punto de contacto, posición semi-abierta de los pies, y la empujan, hacen un movimiento corto y la pasan del otro lado. Bueno, les tiro la bola y empecé a contar, ¿no? Empecé a contar, uno, dos, tres, cuatro, el número de pelotas que pasaban del otro lado. Era la primera bola que les lancé con la mano. Pasaron la bola cincuenta veces, a la número cincuenta, yo me atravesé y caché la pelota. Dije, bueno, vamos a pasar a otro ejercicio. ¿Qué quiere decir eso? Que, bueno, los niños cuando tienen el talento, y ellos pues eran de la selección mexicana de un deporte, el taekwondo, obviamente tienen coordinación, velocidad de movimientos, tienen balance, tienen, bueno, todas las capacidades de las fases sensibles, por supuesto que las tienen. Entonces, no es lo mismo que alguien que no ha hecho deporte, y pues tiene diferentes habilidades, ¿no? Y como tú lo decías, Juan Antonio, hay unos que ya están mucho más adelantados que otros, y por eso el libro de Mike Barrel dice, aquí se trata de establecer lo que es posible, o cuando menos probable, que un niño menor de diez años pueda hacer. Y ahí se limita el proceso, ¿no? Que la ciencia tiene que ver, sí, lo que pasa es que luego cambia el asunto. Miren, yo coordiné la escuela de tenis del club alemán, y uno de los profesores, lo que mencionaba Juan Antonio, son los mejores jugadores, se llamaba Salvador García, o se llama Salvador García, Chava García. Entonces, cuando el doctor Hasimovic nos propuso una forma de calentamiento que duraba como quince minutos, entonces, pues, este, Chava decía, no, ¿para qué? Bueno, Chava, vamos a hacerlo como dice el doctor. Años, dos años después, me encontré un estudio de la ITF, en donde mencionaba que cuando el calentamiento se hacía por más de quince minutos, se perdía el veinte por ciento de la fuerza del jugador. Entonces, y que entonces ahí proponían un calentamiento que era casi idéntico a lo que en la práctica hacía Chava García, y no era biólogo, ni científico, ni bioquímico, ni nada por el estilo, ni especialista en el deporte. Lo que pasa es que en el ser humano, la experiencia se va, se brinca todas las trancas, todas, de ciencia y de lo que sea. Hay que atenderlas, hay que ver lo de las fases sensibles, es muy interesante, y es una guía, es una buena guía, pero finalmente la experiencia es lo que va marcando el asunto, ¿no? Y entonces, por ejemplo, Juan Antonio, que ha hecho su manual, que es, este, muy práctico, ¿verdad? Aunque no lo conozco en detalle, pero por lo que ha compartido. Entonces, pues, hombre, este, ayuda a sistematizar la práctica, ¿no? Y él mencionó, lo importante es que lleguen a automatizar, sí, porque cuando pones a pensar al niño, de que hazle así, levanta el codo, no le levantes el codo, que ya valió, mejor le dices, haz esto con tu cuerpo, él lo ve y lo hace, punto. Y es muy eficiente una enseñanza de ese tipo, ¿no? Pero también lo que han dicho los que estudian el asunto, como el peluquero que enseñó a jugar a Guillermo Vilas, ¿no? Pues él no tenía idea de lo que estaba haciendo, pero fue a comprar libros sobre la enseñanza de los niños menores de 10 años. Y entonces aprendió él, pero lo más importante es que los autores de los libros le enseñaron a Guillermo Vilas y a sus amiguitos de 10 años que estaban en la cancha, en frente de la peluquería. Y lo llevó hasta ser campeón de Argentina, de juvenil. Y entonces ya lo agarró John Tiriak, y bueno, ya fue número uno del mundo profesional, ¿no? Pero aprendió a ver la cosa científica, sí, pero la práctica también. Y finalmente, les quiero decir, un niño, pues, batalla para desarrollar su sistema visual y no madura antes de los 10 años, ¿no? Como en Baja California, en Ensenada, donde dirigía yo la academia de tenis de un club, pero era la respuesta correcta a que tu sistema visual madure, porque no hará cambiar mi punto de vista y mi convicción, mi creencia, y por lo tanto voy a ser mejor, ¿no? Entonces, pues, está buenísimo, por ejemplo, hoy, ¿no? Que viene Juan Antonio, nos expone su experiencia, su conocimiento, y bueno, se atrevió a hacer un libro, ¿no? O sea, eso está impresionante. Y entonces, bueno, pues, por eso muchas felicidades, porque por su vez aportar, ¿no? Entonces, bueno. Ok. Me encantas, mundo, me encanta, me encanta. Ya quedó vuelto. Y ahora nada más. Ara Milgar, adelante, Ara. Rapidísimo. Bueno, resumiendo, ya no me permitió decir tantas cosas el profesor. Yo también tenía la idea de ciertas cosas. Bueno, resumiendo, muchas felicidades a Juan Antonio. Fue mi maestro también. Yo aprendí tenis infantil. Bueno, estoy trabajando en ello. Y una de las cosas importantes es exactamente lo que hizo Juan Antonio. O sea, yo lo vivo diario, día a día, con niños nuevos, ¿no? Que lo importante es que empiecen a jugar. No meterles rollos de que pégale con el top, pégale con nada, nada, nada. Empezar poco a poco. Y el niño le va a encantar jugar desde el principio. Porque imagínense, decirle técnicamente qué tiene que hacer. Y aparte, si no lo hace bien, se frustra, ¿no? Entonces, ya no le va a gustar mucho lo que es el tenis de esa manera, ¿no? Entonces, es importante. Bueno, ya dijo muchas cosas el señor. Creo que yo ya tenía la idea de comentar. Nosotros, como profesores, vemos la situación que está pasando el niño. No podemos decir aquí, tenemos que tener estrategia, o sea, decir, tenemos que hacer esto, esto y esto. Tenemos que salirnos porque el niño nos está, ¿cómo explicarlo? Pero nosotros tenemos que decidir en el momento de la situación que tienen que pasar para que el niño aprenda. Y no pasar las etapas, como dijo el señor. No pasar las etapas, ¿no? Sí, de niño a adulto. No, 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 no querer pasar esas etapas. Tiene que pasar poco a poco, como jatear, como caminar y después de correr y todo eso. Tiene que ser un proceso. Y bueno, muchas gracias. Gracias, Sara. Saludos. Saludos. Perfecto. Pues muy bien. Vamos a concluir con una foto. No, primero, Juan Antonio, algo para despedir a todos los que eligieron estar aquí contigo. Y pues bueno, algo que decirle a los profes y a quien eligió escucharte. Pues ahora sí que muchas gracias. Ya estamos, este, estamos dentro de lo que nos apasiona, que es la capacitación de profesores abiertos a cualquier comentario, a cualquier pregunta, cualquier inquietud que tengan. Rodolf, ya sabes dónde localizarme, si tienes más preguntas o ARA también, o el que sea. Y yo nada más quiero cerrar con la pregunta que hice y que nadie contestó. Y es, fíjense bien, qué fue más importante en el desarrollo de Emma Raducano. En ese, en ese video lo podemos ver. La técnica o el juego. Si ustedes ven, y Rosa lo comentó en, cuando este Horacio compartió ese video. Dice, menos mal que le corrigieron su derecha. Algo así puso Rosa. Y es la filosofía que debemos de aplicar. Es juego antes que el pegar. O sea, que jueguen antes de la técnica. La técnica la van a ir desarrollando. Si el profesor está capacitado, va a saber qué ejercicios hacer. Y qué modificaciones hacer para que la técnica sea la más adecuada. Pero si ven ese video de Emma, ustedes van a ver cómo, lo primero que estaban haciendo era jugar. Jugar y no la técnica. Entonces, bueno, pues se fue, se fue el regalo, el bono. Perfecto, perfecto. Ya lo escucharon. Perdón, pero ahora sí que los invito a, los invito a comprar el manual y los que me, si compran en este mes, vuelvo a poner la oferta de, les envío unos videos de coordinación muy buenos. Entonces, este, ya saben, me mandan, me mandan la, el comprobante de compra y yo les mando sus videos. De hecho, yo ya lo leí y es como muy, muy paso por paso. O sea, creo que está, tiene, tiene valor, tiene valor ese, ese manual. Te lo recomiendo ampliamente. Y bueno, tú sabes, si tú quieres escribir un manual, requieres leer de todo. Y empezar a dar estructura a tu método, tu propuesta de método para que, para que tengas algo que aportar. Una foto de recuerdo, te invita, te invitamos a prender tu cámara para tomarnos una foto de recuerdo con el buen Juan Antonio Chávez. A la de, tres, una, dos, Carlos, tres. Vientos, muchas gracias, tiempo es vida, gracias por dedicar tu vida a escuchar a Juan Antonio. Esto queda grabado en el mundo de la tecnología, híjole, toda una vida. Así que a nosotros nos van a ver ahí cuando estábamos en el 2021. Aquí andamos. Cuídense, nos vemos en ocho días a seguirle, viendo los detalles en el Congreso, porque hay mucho por hacer y espera sorpresas para el 2022. Ya estamos trabajando para el 2022. Cuídense, los queremos. Gracias a todos. Adiós. Un abrazo. Cuídense.